Derechos arreservados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye mi amor, no me digas que no Vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Vamos juntando los cuerpos ¿Sabes cómo te deseo? No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Es soltante pero a ti No te va Oye mi amor, no me digas que no Vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Vamos juntando los cuerpos Oye mi amor, no me digas que no Oye mi amor, no me digas que no Que te amparas en el medio Si yo tenés seguro es que amas Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Y me tratearon ante el alma Tu callo es que cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay negra, mira, búscate un canete Ey, 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 ey Ey, ey Que sube la vida y ruina, que sube la vida y ruina, cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no te miras, y no nos quita la aspirina, es un amor que contamina, que sube la vida. Que sube la vida y ruina, 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 que sube la vida y ru Te comencé a querer Desde que te vi al primer día Te amaré tanto y tanto Como jamás alguien te adoraría Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras la única que se hiciera Y aunque sé que eres una niña Que no podemos ser tres todavía Y aunque sé que me preguntaste Y adentro de ti no querías No querías Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras la única que se hiciera Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras la única que se hiciera Porque tu forma de pensar No significa que yo te deje de pensar Y hoy estoy orgulloso de ti Porque sé que has cambiado por mí Mientras te comencé Mientras te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras la única que se hiciera Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras la única que se hiciera Es que yo habría Me volví como un loco Como si fueras la única que se hiciera Con eso te comencé Yo mandalo Cuando digo La gloria es de diez de los diez Quisiera que me dijese una y otra vez Te quiero baby, te quiero Siempre te querré con esa lengua extranjera Que me ablanda las piernas Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con quemaduras de veneno y miel Que me has cambiado, no hay duda Sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente enamorando de ti Que te amará por siempre Que te amará por siempre Siente, besame Besame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Siente, besame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, besame otra vez Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Cuando tú me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si te despegas yo me despierto De ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Pensame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese lloro Pensame en la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Hey, 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 hey Ahora hay que tener cuidado con él Toda la tiene que pagar por descarado y por rupia Te rindo, lindo para los bandoleros Hay que tener cuidado con este tipo Se pasó en la esquina pujilado ¿Y por qué lo que quiere es pasar el rato? Usa un antiguas pa' disimular Con la cerveza, con la tequila A ver las penas de una mentira Él nunca iba a pensar que le iba a pagar Con la misma moneda al final Llega, 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 llora, llora y siente lo que sufre Un alma te llora, tú tienes que pagar Por tu traición bandolero Y busca, 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 pa' que me consola este corazón Que ya nadie quiere Todo el mundo conoce quién tú eres Y te voy a decir ahora Y tú eres malo Descarado bandolero y brujo Todo malo tú lo tienes Tú pensabas que alguien te iba a querer Que equivocado estás Y paga, ya sacaron lo que es suficiente Las heridas que me diste Todos tenemos un bloqueal Ja, 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 ja ¡Ay! ¡Mujeres! A cobrar si ha dicho ¡Ay! Claro que va a tener que pagar Aunque ha dado un préstamo Como tarjeta de crédito con la chequera Yo ni sé Pero que pague Ahora hay que tener cuidado con él ¡Cómo! Toda la tiene que pagar Por descarado y por rupia Esa crisis por siempre llevará Yo te lo digo Castigo, vergüenza, dolor, felicidad Con buen amor no se puede engañar Una cerveza y una tequila Y arrodillarte todos los días Te salvará del castigo que tienes Tú que pagar Paga, paga, paga Y llora, llora, llora Y sienta lo que sucede Con un alma que llora Y tú tienes que pagar Por tu traición ¡Mandolero! Yo, 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 jamás Y que consule ese corazón Que llena de quieres Y todo el mundo conoce Quien tú eres Le pide y uso a un fin ¡Malo! Descarado bandolero y brujo Con lo malo tú lo tienes Tú pensabas que alguien te iba a querer Que equivocado estás Si pagas Paga, paga todo lo que tú te sientes Las heridas que me diste Todos tenemos muy profilas ¡Mandolero! ¡Mandolero! Ni haces que sale una tequila Y arrodillarte todos los días Te salvará del castigo que tienes Tú que pagar Paga, paga, paga Y llora, llora, llora Y sienta lo que sucede Con un alma que llora Y tú tienes que pagar Por tu traición ¡Mandolero! Busca, busca, busca Alguien que consule ese corazón Que llena de quieres Y todo el mundo conoce ¡Mandolero! 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 Boys will be bored They like to play around You shot me with your love gun I'm falling to the ground Boys will be bored They like to play around So tell me how to love one That's running like a hound Boys will be bored My boys will be bored Azúcar blanco, feliz y besado Un cofre de sorpresas ciegas, me besas y iré Azúcar blanco, un arte dibujado Un maldito museo, todo lo siento Que estoy pescando Azúcar, azúcar, azúcar amargo Algo que quieres esconder Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor, no pongas entre ti y yo Dudes que por hoy pueden separarnos Contrastame, aunque duela dime por qué No te brillo ni igual que ayer Las pupilas cuando me miras Mientes, te conozco bien Está claro que algo está cambiando Hablando niños de mí ¿Qué es lo que te pone así? ¿Qué es lo que te pone así? Que la música de tus labios Eres azúcar blanco, feliz y pecado Un cofre de sorpresas ciegas, me besas y iré Eres azúcar blanco, un ángel y un diablo Maldito embustero, solo siento que te estoy perdiendo Obvio Obvio Tener que ser yo ¿Quién te obliga a dar Este primer paso? Si es que hay Alguien aparte de mí Ahora mismo ya aquí Corta mis ensalos Me besaré Por dentro me besaré De dolor te lo no daré Para darte ni un solo paz Tú eres azúcar blanco, feliz y pecado Un cofre de sorpresas ciegas, me beso Si eres azúcar blanco, un ángel y un diablo El hombre que quiere Te negocio Que yo no te odio Siento la música Un cofre de sorpresas ciegas, me beso Hey hey Ajena Y sigo en el área Al conocernos Me prometiste Darme tu amor Darme tu amor para toda la vida Ay no me besaré Ay no ves cuando me viene tu traición Yo que soñaba por hacerte Teología Con terror Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay que lástima Que lástima verán Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Para lo mejor Cuanta mujer ¡Cuanta mujer herrita! ¡Jajaja! Ay El bicho De mis labios Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mi no me importa aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan, seguir enamorado Pues tu me gusta, tu yo me voy, mi amor no te has robado No importa que yo pueda, por tu poder, tu boca Porque te llevo en el centro de mi, mi alma te va a destrozar Quiero perderme contigo, en el vicio de tus labios Pégame tu vicio, el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Oh 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él Que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería pa' que fuera su mujer Que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista, yo sé, yo soy Monalisa, yo estoy un tango de Gardea Y yo sabía, lo traje de ella Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí, siempre sufro pero no hice caso Ven y me te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí, con los enredos y huecos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti, siempre sufro pero no hice caso Ven y me te ocurra estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti, mi corazón no aguanta más Que me promete la luna, que yo soy como ninguna, que parezco una doncella de esas que te protejo Que sus vicios ha dejado, que su sueldo le ha aumentado, que me promete la vida que yo siempre merece Y yo sabía, lo traje de ella Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí, siempre sufro pero no hice caso Ven y me te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí, con los enredos y huecos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti, siempre sufro pero no hice caso Ven y me te ocurra estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti, mi corazón no aguanta más Gracias por ti Como yo te tanto me decide, que tú me convenigas, que eras mi destrucción Y siempre yo, tratando de dejarte por una tornado Tu día ya llegó Quiero que tú sepas que tú eres para mí, que tú no eres para mí Siempre supe ver a mí, sé que así, que ni sé que tú Aparecer por aquí, aparecer por aquí, que tú se ruedas y te preocupas Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti Siempre supe ver a mí, sé que así, que ni sé, que no ocurra estar de nuevo Junto a ti, estar de nuevo, junto a ti, mi corazón no muestra más que acaso Tu novia, tu novia, tu novia Te compro tu novia, pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara, aunque cueste un millón Tu novia, tu novia, tu novia, tu novia, tu novia, tu novia, tu novia Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni al destino, no habla con la vecina No gasta, y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio todita Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Tú me escucho que es linda, que apasionada Que es buena, que adinerada No se la, nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No basta de economizar Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio todita Te compro tu novia Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes Y a mandarte los huesos No soy una loba, no Yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarla Y no debes preocuparte Que es, que me compre un vestido y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo y el pelo atariciarme Y el pelo atariciarme Dime que haces Si eres tu buen marido Yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarla Y no debes preocuparte Que es, que me compre un vestido y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime que haces Si eres tu buen marido Yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarla Y no debes preocuparte Sí, 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 sí ¡Gracias por ver!